Nuestro Dios, por tu gracia somos lo que somos y por tu gracia este libro que permitiste existiera desde el inicio de los tiempos nos pueda llevar en ánimo a todos, a la iglesia en manera personal. Permite, oh Dios, que tu espíritu pueda usarnos a cada uno al meditar en las palabras del mismo. Danos tu presencia, apártanos del mal, perdona nuestras faltas, danos fe. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Un saludo cristiano a cada uno de ustedes en esta oportunidad. El título de mi tema en esta hora es ¿Qué quiso decir Pablo en Primera de Corintios 15, 29? Para mí el apóstol Pablo es un sistema planetario con una cantidad de elementos teológicos, algunas veces simples, otros complejos. Algunos estudiosos dicen que toda la teología paulina está basada en cinco historias que Pablo recogió del Antiguo Testamento. La creación del hombre, la caída de este, el levantamiento del pueblo de Israel, las promesas mesiánicas y la creación de la iglesia cristiana. Hay un libro, es un libro pseudoepigráfico que algunos lo consideramos proviene del siglo II de la era cristiana. Otros autores más liberales lo colocan allí muy abajo en el siglo I de C. Es pseudoepigráfico porque alguien usó el nombre de Pablo para justificar que él lo había escrito. Y se llama Los Hechos de Pablo y Tecla. Allí se describe la personalidad, el físico del apóstol. Y de allí algunas personas han intentado elaborar cómo era él. Tenía poco cabello, era más bajo que la estatura mediana, era un poco jorobado, no mucho, sus piernas eran arqueadas o corvadas. Y además de eso tenía ojos grandes y sus cejas se juntaban la una con la otra. Pero el autor dice, a veces hablaba como un hombre y a veces hablaba como un ángel. Pero siempre, dicen los que lo vieron, estaba lleno de gracia. Y quisiera entonces que usted buscara allí en la carta a los corintios. Y permítame un poco de tiempo al describir la ciudad donde este apóstol llegó. Corinto fue destruida en el año 146 a.C. Fue una masacre la que los romanos hicieron. Toda la evidencia que tenemos de que Corinto fue una ciudad perversa y corrupta proviene mayormente de las evidencias de esa época. Lo que tenemos del Nuevo Testamento con relación a su corrupción proviene de los escritos de Pablo y de alguna otra fuente de escritores griegos y latinos. Corinto es una ciudad interesante en los tiempos del Nuevo Testamento. Su nombre significa roca o saliente rocosa. Los que estudian la población del primer siglo de la era cristiana dicen que tenía una cantidad de habitantes entre los 100.000 y 600.000 de ellos. Varían las cifras, pero hay autores que dicen que dos de cada tres o uno de cada tres era esclavo. No cabe duda que el mensaje del apóstol Pablo caló hondo en la sociedad de Corinto porque con esa cantidad de esclavos y al escuchar las declaraciones de un mundo nuevo donde no existirá la esclavitud ni el sufrimiento, ni la enfermedad, ni la injusticia cientos de miles de esclavos habrán recibido este mensaje o escuchadolo al menos. Corinto estaba relacionada a montañas que tenían minas y había mucho jovencito ciego en las calles de Corinto debido a trabajar buscando metales en las minas y las esquirlas, los pedacitos de metal a veces entraban en sus ojos produciendo esta nefasta experiencia. Corinto se hizo famosa porque al ser una ciudad portuaria en la parte oeste del Istmo de Grecia las naves que provenían de toda la península itálica de Iberia y todos estos lugares llegaban allí y eran transportadas por tierra más o menos unas de 3 a 5 millas de distancia hasta Sencrea que era el puerto que estaba en la sección oriental y todavía se pueden ver las marcas de los carruajes que eran los responsables mediante esclavos de movilizar el barco de un extremo al otro para así evitarle cientos de millas innecesarias hacia el sur para tomar el marejeo. En Primera de Corintios se establece que Pablo tal vez visitó la ciudad entre el año 49 y el año 51 de la era cristiana y pasó 18 meses allí predicando el Evangelio y fundó una iglesia floreciente fue la iglesia por la cual él más se esforzó y por la cual él más sufrió fue donde su liderazgo también fue cuestionado profundamente y donde los especialistas dicen que él usó la frase Pectum Paulinus o sea algo que sale del pecho del corazón de una persona en este caso de Pablo para escribir de la manera que lo hizo no siempre que trabajas por otras personas y das todo lo que puedes dar y haces todo lo que puedes hacer e intentas todo lo inimaginable para hacerles bien no siempre te van a retribuir de la misma manera así que en la vida cristiana a veces debemos de tener piel de rinoceronte mezclada con caparazón de tortuga y un poquito de piel de elefante con otras fórmulas adicionales pero lo interesante aquí es lo que está en el texto Primera de Corintios capítulo 15 verso 3 dice que Cristo conforme a las escrituras murió por los pecados del hombre o por nuestros pecados dice Pablo y es es evidente de acuerdo a los estudios que esta declaración del verso 3 formó parte de un credo antiguo que circulaba en forma verbal poco tiempo después de que Jesús murió y resucitó o sea entre la resurrección de Cristo y la composición de Primera de Corintios el credo apostólico habría tenido entonces su fermento inicial su comienzo y ya era conocido y fue plasmado en parte aquí por el apóstol Pablo pero el pasaje que nos interesa discutir para avanzar en nuestra presentación está en Primera de Corintios capítulo 15 verso 29 leo allí parafraseando dice de otro modo que harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan que harán entonces los que se bautizan por los muertos wow sabes tú que hay más de una docena de interpretaciones de este pasaje y que de acuerdo a diversos especialistas es uno de los más complicados de explicar en el Nuevo Testamento no intento hacerlo de paso simplemente lo que quiero es presentar cuatro posiciones de Primera de Corintios 15-29 una de ellas es contraria a lo que creemos como adventistas del séptimo día y las otras tres si son compatibles y tú puedes moverte en la que más llegues a tener afecto o consideración por como dije la primera de ellas tiene que ver básicamente con un pensamiento fuera de lo que al estudiar la Biblia nosotros consideramos segunda de Pedro el capítulo 3 el verso 15 dice que Pedro menciona y por la sabiduría que Dios le ha dado al apóstol Pablo por las cosas a veces complexas o no tan fáciles de entender que él transmite en sus escritos está hablando Pablo de bautizarse por los muertos está transmitiendo cual idea en relación a eso permíteme entonces elaborar rápidamente las cuatro posiciones de las muchas que hay hay varias sobre este texto estudiar la Biblia es algo complejo es algo que solamente el Espíritu Santo puede guiar para caminar por la senda correcta recuerdo una vez una historia de un soldado aliado que había entrado en el vuelo del día D en un avión cuando todos los Airborne cuando todos los paracaidistas aliados eran lanzados para infiltrarse detrás de las líneas enemigas allí en la costa de Francia pero por alguna razón un viento fuerte llevó el paracaídas de este soldado lejos 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 y cayó en un lugar oscuro era de noche y mientras que amanecía él decidió entonces recoger su paracaídas envolverlo lo mejor que podía y esconderlo y esperar a ver qué pasaba cuando amaneció y era había suficiente luz él pudo observar con horror donde había caído era un campo minado estaba rodeado de minas y había caído milagrosamente en un lugar donde no había ninguna de ellas él se aprestaba allá para que lo mataran a la distancia tal vez un franco tirador o lo llegaran a recoger para llevarlo a un campo de concentración y de repente cerró los ojos para orar él creía en Dios y resulta que entonces de un momento a otro sintió que algo le lamía una de sus mejillas y abrió los ojos asustado y era un enorme perro pastor y él entonces pensó caramba si este llegó aquí sin volar en pedazos en una bola de pelos este sencillamente me puede sacar de aquí y resulta que lo empezó a acariciar y le habló en su lengua en su idioma en inglés lo que él hablaba y el perrito de alguna vez de alguna manera entendió no sé si tenía alguna situación allí pero él sencillamente lo sacó del campo minado y hay cosas en la biblia que son complejas no son fáciles de entender y algunas quedarán reservadas para la eternidad pero primera de corintios 15 29 la primera opción algunos de los pensadores liberales dicen que Pablo estaba hablando aquí de un grupo llamado los proto marcionitas protomarcionitas eran una rama temprana de un movimiento religioso que habría de nacer en el siglo II de la era cristiana y la práctica de estos individuos era también tener bautismos ceremoniales por los muertos y algunos quieren justificar esta idea si tú ves conmigo el verso 29 ves que Pablo está hablando en tercera persona plural y está diciendo que harán los que se bautizan por los muertos o sea la idea que estos individuos tienen es que cuando Pablo está declarando esto en el verso 29 está hablando de ellos de ese grupo proto marcionita mientras que en el verso 30 él dice y cómo es que nosotros sufrimos todo el día es decir Pablo ahora cambia a la primera persona plural en otras palabras la idea es que Pablo está hablando de un grupo que no es parte de la iglesia cristiana de Corinto bueno parece bastante bastante interesante pero el problema es que la evidencia histórica no es conclusiva ni suficientemente acumulativa como para decir que en el primer siglo de la era cristiana existió un grupo así cuando primera de Corintios fue escrita si se sabe que existió un grupo pero fue arriba del siglo dos muy lejos así que por allí va posición dos la posición dos habla de el lavamiento que los judíos hacían por sus muertos tú tienes una idea de eso con el caso de Tabita de Dorcas en Hechos 9 32 que lavaron su cuerpo lo prepararon para llevarlo a un lugar y para enterrarla pero la palabra bautismo en tiempos de Pablo es sumamente comprensiva como muchos de ustedes saben significa sumergir colocar sepultar poner en suficiente agua de hecho los que tomaron la palabra para colocarla en el Nuevo Testamento proviene de una palabra mucho más antigua que significa el hundimiento de un barco en las profundidades así que tampoco nos llega a convencer completamente las apariencias engañan recuerdo el caso de un hombre que el FBI lo buscó por varios meses experto en falsificar obras de arte y se hizo millonario y no había manera de diferenciar para el ojo común entre un Renoir o entre un Rembrandt falso o verdadero hasta que finalmente lo lograron atrapar y el FBI le ofreció libertad condicional con tal que él les enseñara cómo identificar una obra de arte falsa y él les explicó les dijo las apariencias engañan o jugar a la iglesia es fácil los fariseos eran expertos en eso y no me malentiendan los fariseos tenían cosas buenas pero las apariencias pueden engañar la tercera y cuarta opción son las que han sido de más predilección para algunos cristianos la tercera opción es lo que llamaríamos el sufrimiento del apostolado en primera corintios 15 29 Pablo está hablando del precio de ser hija e hijo de Dios y déjame explicártelo un momento en tiempo del apóstol Pablo el concepto del mensajero era muy diferente del concepto del mensajero de la época de la Grecia clásica en la Grecia clásica ser un mensajero era ser un hijo de los dioses en ese momento cuando te enviaban con un mensaje entre ejército y ejército entre ciudad y ciudad para conciliar para hacer las paces para anunciar la guerra para anunciar la paz en fin cualquier procedimiento estaba garantizando la seguridad del mensajero lo trataban como un hijo del Olimpo cuando él llegaba a dar su mensaje nadie podía atentar contra él pero Pablo tiene una situación distinta Pablo está hablando de una clase de testimonio diferente aquí para él un mensajero es alguien que es mal interpretado es juzgado para muerte es perseguido es torturado y sencillamente puede también ser muerto y en el mundo en que vivimos hoy la religión se mira con ojos de cinismo u ojos también de amplia prosperidad material algunos piensan que al venir a Jesús te pones lentes color de rosa y nada va a pasar siempre va a haber primavera nunca va a haber un invierno otros dicen que el hecho de que hayan misioneros y personas cristianas evangelizando en el mundo es objeto de sumo atraso en el siglo en que vivimos hoy y nos miran con cinismo nos miran con desprecio nos miran con indiferencia hace poco un periodista escritor ex miembro del parlamento británico ateo él dijo y fue una declaración extraordinaria porque él dijo que había que reconocer al mundo cristiano por la gran obra que hace entre las familias entre las personas que son esclavos a las drogas entre los problemas que no saben qué hacer con la vida las personas en fin él terminó diciendo puedo decir aunque sea ateo que el mundo cristiano puede hacer algo bueno por los demás así que esta tercera opción dice que el bautizarse por los muertos es sencillamente el precio que se paga por el hecho de ser apóstol sufrir por el reino de Dios y quiero decirte que aquellos que quieran vivir más cerca de Jesús son los que más sufren muchas veces las personas que quieren practicar el evangelio de Jesús y que quieren vivir cerca de él son los que más padecen y más los que tienen dolor en este mundo la cuarta opción que es la última la primera eran los marcionitas la segunda era el lavamiento ceremonial la tercera que analizamos es el sufrimiento el apostolado y esta cuarta es el testimonio algunos piensan que Pablo está haciendo referencia aquí a las personas que han muerto por causa del cristianismo es decir cristianos que han sido muertos en los circos del imperio o que han sido crucificados si no eran romanos o decapitados si lo eran en fin personas que han dado su vida por Jesús y que sencillamente no han negado su fe y algunos dicen también que esos tiempos están en frente nuestro otra vez que en el futuro cercano o lejano ramas de persecución volverán a aparecer en el mundo pero lo que me llama la atención aquí es que por un tiempo observé esta posición en la vida de cuatro personas primero en la vida de mi madre que tiene 92 años y que lleva una larga enfermedad y que cada vez que hablo con ella me inyecta esperanza en el reino de Dios que cada vez que hablo con ella me dice que hay algo bueno más allá la segunda persona fue el individuo que me llevó a los pies de Cristo mediante estudios bíblicos Ananid González que descansa allá y que murió de un cáncer terminal y que hasta el último momento pensó que había algo bueno más allá la tercera persona fue Billy Graham en una cruzada de evangelismo cuando era un joven sin esperanza y sin saber a dónde ir y la cuarta fue un pastor de apellido Wilson que hizo orientar mi vida hacia el ministerio adventista todos ellos murieron de una manera muy extraña que a veces uno no logra comprender de hecho hay una palabrita que se llama teodisea el factor como Dios trabaja con el sufrimiento humano y juzga el dolor en el mundo y créanme entre más buceas con nitrox más abajo sobre estas cosas a veces es mejor no saber pero lo interesante es que Apocalipsis 14 13 dice que bienaventurados los que de aquí en adelante mueren que cosa en el Señor porque que ocurre con sus obras ellas siguen ellas siguen la otra persona que quiero incluir fue mi abuelita Flora ella también padeció una enfermedad y la mantuvo en su cama a largo tiempo pero cuando ella falleció dando gracias a Dios en medio de un dolor incomprensible yo empecé a pensar tiene que haber algo más allá de lo que este mundo dice porque ahí en primera de Corintios el capítulo 15 el apóstol dice que algunos mencionan comamos y bebamos porque mañana moriremos si tú vas a las catacumbas en la ciudad de Roma en diversas de ellas hay como 40 catacumbas dispersas a lo largo de varios kilómetros algunos dicen que tienen distancias que pueden llegar a 12 kilómetros con 3 y 4 niveles de profundidad y en algunos nichos se han encontrado palabras de esperanza como nos veremos pronto hasta el día de mañana etcétera que indican que posiblemente cristianos en momentos difíciles veían eso como su esperanza mayor mientras que hay otras tumbas donde se dice aquí terminó todo vamos al olvido de donde venimos tú determinas que quieres de hecho la gran oportunidad de Dios es también la gran oportunidad del diablo pero dice que sus obras con ellos siguen eso quiere decir que la influencia de esas personas aún de muertas aún estando muertas el recuerdo en nosotros llega a producir efectos que el Espíritu Santo puede usar para bien y déjame concluir contándote una pequeña experiencia de un libro llamado Martirología es un libro sobre mártires no todo el contenido de ese material es totalmente verdadero hay saga hay leyendas allí pero algunas de ellas tienen bastante grado de verdad y la que quiero referir ocurrió allí en Sebaste una zona cercana a Armenia entre la Turquía del norte en el año 320 después de Cristo el emperador romano de la época hizo un decreto de muerte en el 316 especialmente contra la zona de Asia Menor y el norte de África y Palestina para desaparecer a los cristianos de esa época una legión romana de las tantas que el imperio tuvo hasta ese tiempo en el siglo 3 de la era cristiana según se dice habían 500 mil legionarios romanos estaba estacionada allí en Sebaste en la zona de Sebaste junto a un lago congelado era invierno y entonces llegó la noticia del emperador romano hacia el general agrícolas la noticia decía todo aquel legionario romano que sea o adscrito o que sea bárbaro pero inscrito dentro del imperio como soldado romano que confiese el cristianismo él debe de morir ejecutado entonces Agrícola convocó a toda su legión la duodécima legión fulminata que tenían un rayo aquí en sus corazas y les dijo señores el emperador dice que todos los cristianos son cristianos den un paso al frente y 40 legionarios dieron un paso al frente Agrícola dio varios pasos atrás porque era su guardia especial los que luchaban contra dos y tres personas simultáneamente los que le salvaron la vida en muchas batallas los que llegaron a darle la vuelta a la batalla cuando casi estaba perdida en fin hombres de una sola pieza y aquí quiero decir algo después de haber trabajado algunos años en liderazgo también nunca sacrifiques a una persona por tus bienes personales nunca sacrifiques a un ser humano por tu beneficio personal agrícolas entonces tenía en su mano la carta imagínate puedes jugar con la imaginación que hago son los mejores de lo mejor como decían en latín en esa época son aptisimi lo mejor de lo mejor pero él sabía que si les preservaba la vida él iba a morir con ellos también entonces los condenó a morir era invierno hace dos mil años no había ni siquiera calefacción amigos no había nada pero tenían ropas especiales de piel de oso de animales salvajes y todo lo demás y estaban bien cobijados con sus armas así que la pasaban bien les quitaron su ropa sus pieles de animales sus armas sus corazas que tanto habían usado y los hicieron caminar desnudos a los 40 en el centro del lago congelado los 3 los 40 se apiñaron allí se apiñaron allí y para asegurarse que nadie se iba a mover rodearon el pequeño lago con otros soldados cubiertos también de pieles de animales de corazas y con pequeñas hogueras delante de ellos para mantenerlos calientes toda la noche mientras que el frío invernal soplaba mis amigos ellos empezaron a cantar 40 legionarios conocimos a Jesús 40 legionarios sirviendo al Salvador 40 legionarios esperando al Redentor y así fue avanzando la noche y ellos iban cantando y cantando y mientras que las voces se iban haciendo más débiles por causa del congelamiento y demás y la muerte de varios que iban entrando en el proceso de hipotermia y demás uno de ellos sin poder soportar más se levantó y arrastrando abjuró blasfemó el nombre de Dios y pidió que lo sacaran lo sacaron del lago y lo llevaron entonces a un edificio de baños que estaba allí cerca del lago donde había agüita tibia agüita termal comida recién fresca y todo lo demás y allí disfrutar de la vida temporal pero sabes he descubierto que el mundo pasa rápido y todo lo malo que hacemos nos alcanza especialmente todo lo malo que hacemos en contra de otras personas y resulta que mientras que este hombre era llevado hacia los baños para sobrevivir allí su situación un soldado llamado Angelius estaba observando desde la orilla con su traje y con su ropaje de animales y empezó a quitarse su yelmo su coraza su lóriga toda su armadura su piel de animales y todo lo demás quedó desnudo y empezó a entrar caminando hacia el lugar donde estaban los 39 y desde un momento a otro la canción cambió porque habían estado cantando 39 legionarios conociendo al Salvador 39 legionarios sirviendo a Jesús y 39 legionarios esperando al Redentor otra vez cambió y dijeron nuevamente 40 legionarios conociendo a Jesús 40 legionarios conociendo a nuestro Señor o sirviendo a nuestro Señor y 40 legionarios esperando al Redentor la noche fue pasando y a la mañana habían 40 cuerpos congelados algunos haciendo espasmos tratando de absorber la muerte agrícolas sin saber qué hacer tomó los cuerpos y los puso en una gran pira ardiendo y los quemó a todos los incineró la leyenda dice que algunos cristianos llegaron después y tomaron algunos restos y les dieron sepultura adecuada el obispo Basilio de esa zona hizo un sermón una humilía donde él traduce los nombres de los 40 y están allí todo lo que hacemos en esta vida deja huellas deja trazos así que sería lindo identificarse con cualquiera de estas tres últimas posiciones por lo menos las dos últimas amado nervo dijo que todo lo que quieras hacer por otros en vida hermano en vida porque a la tumba fría la vida no llega o tal vez por el sufrimiento del apostolado estar dispuesto a hacer cualquier cosa o tal vez sabes que tu tiempo está pronto a llegar pero seguir brillando para Jesús allí en primera de corintios 15 dice que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero algunos dicen que Pablo tomó de Isaías 26 19 algunas declaraciones de la resurrección y esta es una de mis favoritas despertad y cantad moradores del polvo porque vuestro rocío cual rocío de hortalizas será dado y la tierra devolverá a sus muertos así que en esta hora cuando Pablo dice que harán los que se bautizan por los muertos a lo menos ya tienes una perspectiva dentro de la complejidad de este texto paulino pero en nuestra vida hoy lo que hagamos hoy lo que hagamos mañana recuerda que Salomón dijo porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala oremos amado Dios en el mundo en que vivimos hay mucha insatisfacción mucho dolor mucho sufrimiento mucha agonía y angustia oh Dios enséñanos al morir enséñanos a morir al yo y a vivir para Jesús enséñanos a dar lo mejor que podamos dar por otros y sobre todo cuando Jesús regrese ayúdanos oh Salvador a estar en aquel grupo feliz que disfrutará la eternidad sabemos que el mundo grita a voz en cuello vivamos y bebamos porque mañana moriremos pero hoy Dios nos habla a cada uno para recordar que se tocará la trompeta y al final de ella los muertos en Cristo han de volver a la vida en su nombre oramos amén